¿Tienes algún inconveniente con las memorias de Snapchat? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión, básicamente vamos a aprender a cómo arreglar las memorias de Snapchat que no se cargan. Muy bien, para ello, pues entonces vamos a dirigirnos a la aplicación. ¿Listo? Una vez aquí, entonces vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a presionar nuestro Bitmoji. Muy bien, ahora nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a presionar la ruedita de configuraciones. Perfecto. Una vez aquí, vamos a buscar la categoría denominada Controles de Privacidad. Entonces, como podemos ver, la primera opción es Borrar datos. Vamos a seleccionarla. ¿Listo? Ahora vamos a irnos hasta la última opción, en donde dice Borrar caché. Perfecto. Y aquí ya nos va a decir lo siguiente. Se borrarán todos tus cachés y Snapchat se reiniciará. No se eliminará tu copia de seguridad de recuerdos. Muy bien, entonces esto nos funciona. Vamos a dar un clic en Eliminar. Listo. Ahora vamos a volver a ingresar a la aplicación y vamos a verificar que, pues, ya podamos encontrar normalmente las memorias de Snapchat. Ahora, en caso de que continúes con este problema, nos vamos a dirigir a la ruedita de configuración. Una vez aquí, entonces vamos a presionar General. Ahora, espacio en iPhone y aquí vamos a buscar Snapchat. Lo que tenemos que hacer ahora es desinstalar la app. Y aquí nos menciona, esto liberará espacio ocupado por la app, conservando sus documentos y datos. Si la app se reinstala, recuperará todos tus datos y sigue disponible en App Store. Y eso sería básicamente todo. ¡Gracias por ver el video!